Cuando eres elegido por una fuerza superior para realizar una misión especial en esta vida, el universo no te da ningún manual, sino que te ofrece pistas en forma de señales. Es crucial reconocerlas y explorar su significado en profundidad. Al hacerlo, podrás descubrir indicaciones que te guíen hacia tu destino. En este precioso vídeo queremos compartir contigo las 10 señales que indican que eres un elegido. Vamos a empezar. Señal 1. La autenticidad es tu religión. Simplemente no puedes pretender ser alguien que no eres. Cuando algo no te parece bien, prefieres alejarte de la situación antes que aceptarla. La deshonestidad, por ejemplo, simplemente no es parte de tu naturaleza y la rechazas. Señal 2. No te relacionas bien con personas que carecen de autenticidad, que se obsesionan con lo material, que difunden chismes o que son tóxicos. No puedes interactuar con ellas. También tienes una especie de radar para detectar la falta de sinceridad. Una habilidad natural que te distingue como elegido. Señal 3. Tienes sed de más. No estás contento con simplemente seguir la rutina de la vida diaria. Siempre sientes que hay algo más grande para ti. No quieres simplemente encajar y hacer lo que hacen los demás, ya que sabes que hay más en la vida que solo un trabajo común y seguir las creencias de la sociedad. Señal 4. Estás pasando por muchos desafíos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Como elegido, tu vida estará llena de desafíos desde el principio. Estos desafíos te hacen más fuerte y más sabio y te preparan para liderar a otros en sus luchas. Señal 5. Buscas la verdad. Desde pequeño siempre has querido saber la verdad y no tienes miedo de cuestionar lo que creen los demás. Te impulsa una profunda curiosidad por explorar y comprender los misterios de la existencia. Señal 6. Eres una oveja negra. Siempre te sientes diferente, como si realmente no pertenecieras a tu entorno familiar. Muchas veces has caminado a un ritmo diferente al de los demás, siguiendo tus instintos y tu propio camino. Señal 7. Eres una buena persona. Aunque te hayan tratado mal o se hayan aprovechado de ti en el pasado, sigues siendo amable y haciendo buenas obras. Esto se debe a que tienes un corazón verdaderamente puro y te encanta ayudar. Señal 8. Sientes tu conciencia interior. Aunque intentes ignorarlo, en el fondo sabes que eres uno de los elegidos. Sientes que estás destinado a algo grande, como todas las almas viejas. Señal 9. Mejoras el mundo que te rodea. No eres como los demás y no estás aquí para dejarte llevar. Estás aquí para cambiar las cosas y mejorar el mundo. Aunque algunas personas no te entiendan, estás aquí con un propósito mayor. Señal 10. Crees en un poder superior. Respetas profundamente los poderes del universo o de Dios y comprendes que todo se desarrolla de acuerdo con un plan superior. Eres un trabajador de la luz, encargado de traer luz y amor al mundo. ¿Y tú? ¿En cuál de estas señales te reconoces? Si te reconoces en al menos una, debes escuchar el llamado, porque ese podría ser el aviso de una fuerza superior que te está empujando a cumplir una misión aquí en esta tierra. ¿Y tú? ¿En qué manera? ¿En qué manera?